Bueno, muy buenas tardes. Desde la Concejalía de Desarrollo Empresarial y Comercio vamos a poner en funcionamiento nuevas actividades, nuevas iniciativas de cara al inminente inicio de la campaña de Navidad. Este año queremos poner un año más en fundamento la actividad Valdepeñas te regala Navidad, una actividad que va a contar con la participación de 33 empresas de nuestra localidad y de diferentes sectores y que se han adherido a la promoción. Para conocerlos e identificarlos habrá un cartel promocional de aquellos sectores y comercios que van a adherirse a la promoción. Esta actividad está organizada íntegramente por el Ayuntamiento de Valdepeñas y supone un coste estimado de 3.000 euros. A los 3.000 euros habría que sumarle la participación de cada comercio, que tienen que pagar una cuota de 25 euros. Las compras, para obtener esa participación, tendrán que aportar la papeleta de compra de los 33 establecimientos hasta la fecha del 31 de diciembre. Posteriormente, una vez finalizada la cabalgata de los Reyes Magos, serán los Reyes Magos los que estandrán los participantes que hayan ganado los tres premios en los que se divide esta actividad. Esta actividad comenzará el lunes 4 de diciembre y la hemos adelantado una semana con respecto a años anteriores, porque queremos que los ciudadanos de Valdepeñas y de la comarca puedan adquirir sus productos ya en el propio puente que empieza el mes de diciembre. La dinámica de la actividad es muy similar a años anteriores. Los clientes podrán adquirir sus productos del 4 al 31 de diciembre en cualquier establecimiento adherido a la promoción. En ellas tendrán una papeleta y que se tendrá que juntar con el ticket de compra, que es una modificación que hemos hecho este año, que se tiene que entregar el ticket junto con la papeleta en una urna que está a disposición de los establecimientos para poder introducirla. Como digo, posteriormente será el 5 de diciembre, cuando los Reyes Magos, tras la cabalgata, extraigan los premios. Son tres premios, al igual que en años anteriores. Un primer premio de 1.500 euros, un segundo de 1.000 euros y un tercero de 500 euros. He de destacar, por ejemplo, como en el año pasado, que de los tres premiados, dos eran de localidades vecinas de nuestra localidad, con lo cual vemos que esta actividad, como Valdepeñas está regalada en Navidad, es un atrayente para ciudadanos de otra localidad que quieran hacer sus compras navideñas en Valdepeñas. Para revertir los premios, esos 3.000 euros, con los que se van a agraciar a los ganadores, podrán realizar sus compras del 22 de enero al 9 de febrero. Para ello se les proporcionarán tickets, cheques más concretamente, que irán de 50 a 100 euros. En caso de que la compra sea superior a esos 100 euros, la diferencia tendrá que ser abonado con el agraciado o agraciada. El objetivo, sin duda, es potenciar el consumo, potenciar la adquisición de productos en estas festas tan familiares, tan importantes como son la Navidad. Este año, aparte de esa diferencia que os indicaba con respecto al ticket de compra que se tiene cada día en la papeleta, hemos introducido un nuevo cambio, con el fin de unificar que todas las urnas de de los establecimientos que participan en la actividad sean iguales, este año se han hecho unas urnas por parte de la Asociación AFAD, a las cuales de nuevo agradezco su participación y su colaboración, porque siempre están predispuestos a ayudar y a colaborar con el Ayuntamiento de Valdepeñas y en general con la sociedad valdepeñera. Aprovechando también la ocasión que se me brinda, quiero destacar la buena participación, el éxito cosechado el pasado viernes en la actividad el Black Friday. La verdad es que os digo que fue todo un éxito, porque fue una masiva respuesta por parte del público. Sin duda, desde el comercio, y así me lo han trasladado, estamos satisfechos con los resultados sostenidos, con lo cual, bueno, vemos que apostamos por el consumo de nuestra localidad y que somos referentes, porque no solo fueron los ciudadanos y ciudadanas de Valdepeñas los que salieron en la calle para adquirir sus productos, sino que fueron de muchas localidades vecinas las que se acercaron a Valdepeñas para comprar localidades como Villanueva los Infantes, Santa Cruz de Mudela, La Solana, Moral de Calatrava, Manzanares o Torre Nueva, por destacar alguna. La verdad es que, bueno, vemos que al final Valdepeñas sigue siendo un referente a nivel comercial y, por tanto, con actividades como las que organizamos el pasado viernes, con actividades como las que vamos a poner en funcionamiento a partir, como digo, del lunes 4 de diciembre, vamos a seguir potenciando para que el sector de comercio siga creyendo por un sector terciario tan importante como el es en nuestra localidad. Se remitirán dos tiques, uno que será para el cliente, por la adquisición de la compra, y otro que, como digo, se ajuntará con la papeleta para introducirse en la urna. De esta manera, lo que vamos a hacer es controlar un poco, así venía la petición del sector de comercio, que cada ciudadano que os quiera un producto va a llevar un tique y una papeleta. ¿Y al mínimo de compra? No. ¿Y se sabe más o menos cuántas papeletas suban en el casal? No hemos hecho el recuento, pero la verdad es que muchos comercios, las papeletas que les proporcionaron se agotaron en su totalidad y tuvieron que disponer de nuevos papeletas. No tenemos datos concretos, porque se hicieron varios pedidos de tarjetas y se fueron distribuyendo. ¿Y los establecimientos, aparte de que la cartelería, ¿hay que saber cuáles son? Sí, aparte de la cartelería, se informará de los 33 establecimientos a través de la página web que pueden adherirse a la promoción. Pero, como digo, también en su propia tienda habrá un cartel para identificarlo de alguna manera. ¿Y la campaña empieza el día 4 de diciembre? El 4 de diciembre, sí, hemos querido adelantar con el fin de que, bueno, aprovechar este puente que viene la semana que viene, porque así no lo pedía la Asociación de Comercio, y que ya mucha gente aprovecha en ese puente para adquirir sus primeras compras, pues puedan beneficiarse de esta promoción. ¿Y termina? El 31 de diciembre. Eso igual que en años anteriores. ¿Y los sectores, por lo menos? ¿Perdón? ¿Los sectores de los...? Bueno, de sector textil, cosmético, perfumería, alimentación, bueno, perfumería… La verdad es que están distribuidos prácticamente todos los sectores que representan al comercio en Valdepeñas. ¿Las compras serán del 22 de enero al 9 de febrero? Del 22 de enero al 9 de febrero los ganadores, pues pueden, con los cheques que se les proporciona, pues pueden realizar sus compras. Se les proporciona, por supuesto, los 33 establecimientos que van a participar para que puedan acercarse y, bueno, probablemente puedan hacer un listado de aquellas compras que quieran ejecutar. ¿Había un límite de compra por establecimiento, como en los anteriores o…? ¿Con los agraciados? Sí. Sí, se les proporciona, como he comentado, cheques de 50 y de 100 euros. En caso de que una determinada compra se supere, bueno, pues la parte proporcional de aumento de esos 100 euros correrá a cargo del ganador.